¡Hola! ¿Cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En esta ocasión, ya me están mandando invitación, a ver, en esta ocasión voy a probar el traje, por fin ya hice las medallas suficientes para poder conseguirlo. Aquí está el traje 8-bit, eso se llama, el traje gamer que tenemos en esta nueva actualización, en este nuevo pase Elite, Flyer. Hay una cosita que te quiero preguntar y es aquí acerca de las misiones. Dime ahí en la caja de comentarios si es que necesitas un video preguntando o un video para saber cómo realizar las misiones, tanto en Elite, Veterano, el diario no importa porque va cambiando cada día, así que el Elite y el Veterano. Si hay algo que no le entiendes dime ahí en la caja de comentarios, entonces yo voy a estar leyendo y voy a ver si subir rápido un video acerca de esto. Esto quería hacerlo al comienzo de la temporada, al comienzo del pase Elite, pero se me fue de las manos, se me hizo muy tarde y ya pues ya estamos casi por la mitad, ¿no? Muy bien, Flyer, entonces voy a jugar una partida clasificatoria probando esta skin que la verdad está muy buena, me gusta más el de la mujer, pero eso va a ser más adelante, son más medallas. Bien, Flyer, nos vemos en la partida. Bueno, Flyer, ya empezó la partidita y a ver, a ver, a ver, ¿campiste o dónde? ¿Dónde diablo os caigo? Voy a caer donde siempre, la vieja confiable vamos a caer en campiste. Y a ver, no tengo tabla todavía, a ver, saltemos una vez. No tengo tabla, tengo, mira, esta es la tabla del pase Elite del Destructor. No tengo la tabla de 8-bit todavía porque no tengo las medallas suficientes para Splendor, ¿por qué más? Aunque sí, tenía la primera tabla, creo que sí la tenía. Maldito, deberías haberte puesto esto ya que estás con esta skin, ya la estás probando, ¿no? A ver, ¿quién está cayendo conmigo? No hay absolutamente nadie, perfecto. A ver, a ver, arriba, sí, ya veo a uno ahí. No creo que baje conmigo. Así que caemos directamente a alzar todo lo que veamos. Y caí mal todavía. Y ahí hay un Jeep. Hay una misión en el pase Elite, no recuerdo si es en el pase Elite o en el pase normal, pero hay una misión que dice que hay que matar a, no sé cuántos players, creo que 20, con el Jeep. Y acá hay un Jeep, no sé si voy a poder hacerlo, creo que no, mira, tenemos un, una, mira, por cuatro. Muy bien, y viene alguien. No, pasó alguien. Al final, ¿qué vas a hacer, player? Lo siento, ya pillé la fama, tengo una mira por cuatro todavía por allá, vamos a cambiar esto. Y ahora... Y ahora vamos a ponerle la mira. Ahora todo va a ser de Pain, de player. Quiero jugar con la AK ahora, ya no con la fama. Además, si pillo una AK, lo voy a cambiar. Mira que ya tengo Bipode, y la AK sí o sí necesita Asteel por tres o el Bipode perfecto. Para tener mejor estabilidad, porque esa arma es un asco sin Asteel, sin Asteel, pero después... Uf, el daño que baja. Ahorita lo que estoy queriendo buscar es una AK. Y creo que ya la pillamos, aquí está la AK, perfecto. Allá hay un player, allá hay un player, ya lo vi, ya lo vi. Allá está, allá está, se va a ir por el tirolesa. Se va a ir por el tirolesa, yo sé que sí. Se va a ir, se va a ir, se va a ir. No sé si me habrá visto, yo creo que sí. Pero este player, estoy más que seguro que se va a ir por el tirolesa. A ver, voy a mover por la izquierda. Va a estar por ahí el player. Estaba por aquí, no sé si lo viste. Yo sé que sí. Estaba allá arriba. Pero ya no está. Hola player. ¿Dónde estás? Bueno, creo que ya tengo que moverme. Tengo que moverme porque se viene la zona. Y tengo ese player por ahí. Todo incógnito, no sé dónde diablos está. Y puede ser que esté esperando a que yo suba el tirolesa para matarme. A ver, ¿dónde está el player? Epa, no lo veo por ningún lado. Bueno, vamos a tirolesa, de una vez. No estaba ahí. Desapareció. ¿Para dónde se habrá ido? Ni idea, ni idea. ¿Dónde se habrá ido? Muy bien, ya estoy en zona. Voy a moverme por ahí abajo. No sé si habrá gente. No lo vi pasar por el tirolesa ni siquiera sonó. Porque obviamente hace ese ruido que estás escuchando en ese momento. Y no hizo ningún ruido, no hizo ningún ruido. O sea que el player debe estar, no sé, debe estar perdido por ahí. Aunque hay cosas todavía. A ver, boca de pistola nivel 3. Perfecto. Estaría bien. Eso estaría bien, un silenciador. A ver. ¿Qué voto? Boca de pistola nivel 2. Fuera, vamos a alzarle ese silenciador. Y el tip que te di en el anterior video, player. ¿Cuál era ese tip? Que lleves sí o sí una boca de pistola y un silenciador. El silenciador lo vas a ocupar en toda la partida. Y la boca de pistola la vas a ocupar cuando ya estés al final de la partida. ¿Por qué player? Te lo vuelvo a repetir aquí por qué. Porque cuando comienza la partida, todo está gigante, obviamente. Las zonas por todos lados. Ahí está el player, ya lo vi. Ya me vio. Aquí va a empezar el duelo, el duelo puchamón. Y voy a poner esto acá. No quiere ese player. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está, ahí está. Listo, muerto. Bien, me ayudé un poco con el desnivel. A ver, puede ser que haya un player por ahí. Este era, este era. Yo sé que este era el player que estaba arriba hace un momento atrás. A ver, ¿qué tienes, player? Perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos de acá. No me sirve nada más de lo que tiene. A ver, me está viendo el player. Vamos a usar el emote, ya que me está viendo. A ver, estás aquí. Ahí está el emote. Dame tu like. Dame tu like. Creo que estoy en la parte más lejana. Sí, estoy en la parte más lejana de la zona. Vámonos rápido. Creo que esta va a ser la última vez que caigo en campista, ya que a veces cae mucha gente. A veces no cae absolutamente nadie como en esta partida. Y pues voy una kill. Viene una... Ah, viene una camioneta. Creo que no me vio. Muy bien. Esa camioneta es un gran peligro. Y viene, viene. Viene, viene, viene. No, no viene. ¿Qué está haciendo? No salió la... No salió en el minimapa, pero... Pero sí, la escuché, la escuché. La escuché, desgraciado. A ver, ¿hay él por acá? Sí, sí, sí. Allá adelante. Hay dos, creo. What the fuck? Hay alguien más por aquí. ¿Habrá sonado un paso de más, Flyer? Estaré loco, no lo sé. Pero... Ah, ya está, ya está, ya está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Epa! Listo. Ahí estaba, ahí estaba parado. Ah, lo bueno es que tenía una... Parece que era una... Una AWM. Sí, creo que era una AWM. Entonces, este debe tener... A ver, sigue habiendo gente allá. A ver, ¿por dónde te maté? Te maté por acá, te maté. Ahí está tu caja. Tu cajita. Mochila nivel 3. Sabía, 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 sabía. Este seguramente también abrió un mapa del tesoro. Casco. No, tenía Carc. No, no me sirve la Carc aquí. Tiene muy bajo daño. Boca de pistola nivel 3. Listo, ya estamos. Ya estamos chetaditos. Echado mejor, así más difícil de que me disparen. Boca de pistola nivel 3. Esto de aquí no me sirve. Y ahora sí, movámonos de acá. Vámonos a la zonita. Ya tenemos dos kills por lo menos. Estamos en top 10, perfecto. Y bueno. Es el final de la zona. Todos los players van a venir hacia mí. Ah, ahí hay uno. Listo, muerto. Ahí va un player muertazo. Vamos a hacer el emoticono. Y no voy a ir por sus cosas porque... No, no me conviene, no me conviene el player. Ahora sí. Aquí es donde vienen todos, player. Aquí es donde vienen todos. A ver, ¿dónde están metidos? No hay nadie por derecha. Solamente había uno por la izquierda. Quedan dos con vida. Dos con vida y... No sé cómo me irá a ir en la otra serie. Eh, consiguiendo un bulla. No sé si lo voy a conseguir aquí. Y allá, allá hay uno. Allá hay uno, player. Listo, ya se dio cuenta que le dispararon. Quedan tres con vida. Yo soy uno de esos tres. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Sí, sabía, 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 sabía que tenía ahí su pared. ¡Epa! ¡Ay, maldita lanzagranada! Por eso me estaba acercando a él. ¡Ah, desgracia! Y va a ganar en la partida. Va a ganar. Hasta ahí fue la partida. Como siempre, increíble. Ahí, subimos a Platino 1 incluso. Muy bien, estuvo buena la partida. Siempre está el que tiene su lanzagranadas ahí al final para joderte toda tu partida, todo tu progreso. Así que, divo player. Nos vemos en un siguiente video de Free Fire. Si te suscribes al canal, conseguirás un bulla en tu siguiente partida de clasificatoria. Vamos, ¿qué estás esperando? Suscríbete. ¡Suscríbete al canal!